Música 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 Salud mi Rossi Aquí estamos en Carnaval Diecisiete en Jalitos Salud para todos Feliz, feliz Carnaval Dos mil diecisiete en Jalos Estamos aquí al Cien Saluditos de parte Amigos Tigre Trece Puro Jalisco Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ahí está Para los que se fueron lejos Ya no volvieron Aquí está el kiosco De calitos Eso va para que se acuerden Todos aquellos momentos felices Que pasaron aquí también Como el tigre Era lo mejor, lo máximo Y sigue siendo calitos El número uno No hay otro Mira nada más que chulada Aquí hay de todo Aquí hay bailadores Hay durmiendo Los papás a sus hijos Para que ven que es calitos Un pueblo tranquilo Pero lleno de amor Así se vive el carnaval 2017 En Jalos Y aquí está el tigre 13 Y aquí está el tigre 13 Aquí es donde las parejas se conocen Se enamoran Así como el tigre 13 Así como el tigre 13 Se enamoró un día Y sigue enamorado Pero a veces no me pelan ¿Quién será? Una flor Una rosa Que anda por ahí Sí Sí ¿Dónde anda Rosy? Que te ando buscando No te encuentro Me dejaste solo El carnaval 2017 ¿Dónde andas mamacita? Ah cabrón Aquí estás Quieren nomás Aquí es puro amor Salito es puro amor Muchas parejas enamoradas Aquí el que viene a Jalos Consigue algo Y si no Pues para el otro año vuelve Pero de que consigue Consigue Ahí está Saluditos de su amigo El tigre 13 Puro Jalitos Aquí junto con mi Rosy No me dejan Andamos Andamos encadenados No me vaya a perder Ahí está pues Ahorita regreso